Hola amigos, ¿cómo están? Soy Mauricio Mejía y bienvenidos a Ibiza. Estamos parados en un mercadito que está aquí atrás. ¿Qué tanto compran? ¡Wow! Chicos, es un día nada más. Compramos muchas cervezas. Se compran todo el mercado. ¡Mira qué lindo está! ¡Qué bonito! Mi parte favorita del súper, pero vamos a evitar este pasillo. Y aquí como granos, cacahuates, pistachos y obviamente refrescos. Ok, les quiero contar algo. Tenía muchas expectativas y por sobre todo como todo lo que he escuchado. Y yo me lo imaginaba muy distinto. Tranquilos que les va a gustar. Yo juraba que era un lugar mucho más chiquito y es una isla bastante grande. Hicimos un vuelo de ocho horas Miami-Madrid y luego un vuelo de una hora de Madrid a Ibiza. Hicimos una escala antes como de dos horas que fue el tiempo perfecto para pasar de una terminal a la otra. Bienvenidos a Ibiza. Estamos aquí en la marina. Allá atrás, allá está el pueblo de Ibiza que ayer estuvimos por allá. El legrito ya está instalado y todo. Estamos hablando de si lloras en una película o no lloras en una película. Yo soy de los que lloran en una película, pero a mí me preocupa porque Enrique no es que no llore en la película, sino que no llora en la vida. A veces le he abierto el ojo así como de tienes lágrimas acá adentro. No sé, he llorado, yo llorado. ¿En cuál, en cuál, en cuál? En películas no, pero en la vida real sí he llorado. ¿Sí? No. Yo tampoco nunca lo he visto en el baño. En el baño. Yo estoy dudando. ¿Tú eres de los que llora, Joan? En una película. Yo lloro mucho en una película. Pero así de... Así de... Yo una vez nada más lloré, fui con un amigo y fuimos a ver una película que se trataba del papá precisamente. No me acuerdo cómo se llamaba esa película. Y entonces estábamos sentados y empecé así como... Y mi amigo, ¿estabas bien? Y yo... Salí hinchado. Prendieron la luz y yo estaba hinchado, hinchado. Y me dio mucha pena. Pero tú siempre lloras en películas. No, pero... En películas de niños también lloras. En todo. Yo lloro en todas las películas. En lo que poco no lloro. Las películas de niños son una vez más tristes que las películas de adultos. Están de acuerdo que en todas las películas de Disney los papás se mueren. Sí, ¿por qué? Es fuerte. No sé. Tú lloras, Rosita. Yo sí. Rosita no llora también. Sí lloro. Y Joan se burla. Tengo que llevar escondida. Sí. Disimulado. Y tú lloras. ¡Salud! Bueno pues esta lanchita es la encargada de llevarnos al restaurante. ¡Estamos listos! ¡Vámonos! Amigo, ¿y tú vives acá? Sí. ¿Quién naciste aquí todo? Nací en Paraguay. ¿En Paraguay? ¿Y qué haces hasta acá? Vine con mi mamá hace años. ¿Cuánto tiempo tienes viviendo acá? Uh, 20. Ah, toda la vida. Bueno, sí, toda la vida. ¿Y qué haces un día normal aquí en la isla? Ayudar a mi padre con él. Ah, ¿tú eres el del restaurante? Uno de los nueve nietos de Juan y Andrés. ¡Wow! Muy bien. ¿Cuántos años tienes el local? 50 años. ¡Wow! Bueno, listo, vamos a comer. ¿Cómo dijimos que se llama esto? Bueno, algo de limón. Tienen que pedirlo, es delicioso. Pero es dulcecito, pero dulcecito en el punto... Que no sientas el voto. Que no sientas el voto. Que no sientas el voto. Y te emborrachas. Bueno, saldito yo. No va a llegar. No, 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 no. No, 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 no. Me apoya, me vale. No, 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 no. No te vas a cuidar. Es que no te llegas a las piernitas. No, 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 no. Es que te pasó muy cortico. Te vas a llegar. No, 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 no le das tela porque se volvió en el piso. ¿Cómo encontraste ese lugar Rosita? ¿Ya habías venido o qué? Sí, vinimos una vez la vez pasada que vinimos y nos pareció bello. Y su pareja. El de turno. El de turno. El de turno. La verdad está super cool. Está super, super, super cool. Vean. Nos acaban de sacar una fotografía. Ah, ya está grabando. Gracias, ya. Nosotros somos de Canarias. ¿Y esto? Venezolano. No, yo soy mexicano. ¡Oh, mexicano! Bueno. Nosotros somos canarios de Lanzarote, de la isla pequeña. Pero tiene un encanto porque es la isla de volcanes. La fuerza de los volcanes, los minerales, todo así. Qué linda. Muchas gracias. Cuando quieras también invitados a Lanzarote. Es como Ibiza, pero sin medusa. ¡Buenos días! ¡Buenos días desde Ibiza! Ahora hay que recoger todo esto. Van a ver que es bastante rápido. Y todo eso en solo esa maletita. Sabiéndolo acomodar muy bien, va a estar todo perfecto. Estoy muy contento porque la he pasado muy, 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 muy bien. Me encantó. He disfrutado muchísimo. La pasamos muy bien. Cuando tengo la sensación esa de... ¡Ay, se va a acabar! ¡No quiero! Es que porque lo disfruté muchísimo. Es como ese medio despecho así de que no te quieres ir, que no quieres que se termine. Yo creo que es buena señal. Yo sé que en este viaje he estado un poquito exagerado con la ropa, pero no sé qué ponerme. Creo que traje cosas que a lo mejor no serían tan fáciles de combinar. Y entonces ahora me cuesta más trabajo combinar. Yo sé que no me están entendiendo lo que estoy diciendo. Pero... Pero yo me entiendo. Estoy buscando. Estoy tratando de buscar. ¿Qué me puse ayer? ¿Qué me puse ayer? Este es el closet. Vean estas camisas. Acaso todo. Amaniciclo. Vean. Gruda. Horrible. Entonces... He venido toda una pastilla. Me pongo un poquito de color. Listo. Estamos yendo a Calabaza. Está como unos 30 minutos de donde estamos en el hotel. Y... La cosa es que no tenemos reservación. Vamos a ver. Se supone que no hay tantos turistas en este momento. Y se llama Rosita. Vamos a poder encontrar un lugar. Yo nunca he ido. Ellos han ido. Los dos. Los tres. Bueno, por allá. Vamos a ver si logramos entrar. Realmente positivo. Amigos. Llegamos a Calabazas. Yo pensaba que era calabaza de calabaza. Pero es calabaza. Enrique se compró un sombrero. Que no le entiendo yo como... Cuál es la forma del sombrero. Pero bueno. Como uno tiene que ser positivo. Con el esposo. Yo le dije que está bonito, pero... Quiero que me pongan aquí en los comentarios si les gusta el sombrero de Enrique. O no les gusta. No me voy a enojar si ustedes dicen que sí. Y en realidad es que no. O no. Y en realidad es que sí. Es que escriban. Decidimos irnos a otro lugar para... Conocer un poquito más el pueblito. Para hacer más cosas. Porque solamente son dos días. Es que hay que aprovechar al máximo. Literal de turistas conociendo Ibiza. Estamos conociendo acá el pueblito. El pueblito. Vamos a investigar como se llama. Bueno, pues supongo que es el centro, Centro. Miren ahí está la calle. Modo turistas. Estoy temblando, Mau. Yo quiero una foto porque sea hacia allá. O hacia acá. O hacia allá. ¿Qué? De las batatas de Johan y las mías, mira, salen todos. No mames. De tanto tacón. Estamos aquí esperando nuestra mesa para ver el atardecer. Además que llegamos un poco tarde, está al lugar lleno. Como se puede ver, está súper lleno. Aquí tenéis el bonito, ¿vale? Gracias. ¡Lo logramos, chicos! Y ahí se va el sol. Es impresionante porque son las 9 y 12 de la noche, más o menos. Y vean, está Pérez ahí ocultándose el sol, está súper cool. Llegar acá, ¿cómo se llama aquí, Rosita? Experimental Beach. Experimental Beach. Llegar acá es un poquito complicado, porque nos explicaba el taxista que la carretera tiene muchos, 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 muchos baches. Y entonces a ellos no les encanta venir porque sus coches se arruinan. Y lo que nos decía es como que nadie se hace el cargo para arriesgar la carretera y venir. En fin, vamos a tratar de hacer todo lo fácil de todos los turistas de que esto siga, porque la verdad es un lugar bien bonito. Tiene una vista a la tercera espectacular, con el mar ahí abierto. Pero la gente está comprando mucho, ¿verdad? No sé, ¿verdad? ¡Es una vista a mi America extraña! Todas las escuelas se ha ocurrido tanto mucho. A lascias te han empiegelado tanto cuando llego el auto emphasizes. De acuerdo en la manera, el culo a veces lo pagan mucho más MRMR. Yают, qué l ¿Vas esto. Eso era lo zoneest Teachers en alrededor, Los esperamos aquí para la próxima, ¿vale? Vale. Gracias. Que estés bien. Gracias por todo. Estamos listos para irnos al aeropuerto. Buenos días. Enrique no terminaba de despertar, no ha querido desayunar, ha comido tanto que ya. Ahora vamos al aeropuerto, estamos esperando el taxi que está llegando. Este fue nuestro hotel, está bonito. Solamente hay una recomendación. Si ustedes quieren estar cerca de todas las fiestas, de todo el rollo, tendrían que irse un poquito más hacia Ibiza. O sea, hacia el centro, centro. Y si quieren estar como nosotros, aislados de todo, esta es una excelente opción. No estoy diciendo que sea malo ni mucho menos, sino depende de qué es lo que tú quieras. Ya estamos acá en el aeropuerto. Vamos a esperar a que nos den la sala de espera. ¿Se acuerdan ayer que estábamos en un, este, para ver el sunset? El sunset estaba... ¿Por qué me acuerdo? Porque estaba todo ese campo de salinas. No sé, salitres, salinas, no sé cómo se diga. No, este ya estaba. Bueno, y esta es la parte donde nos despedimos de Ibiza. Es donde vamos a subir ya al avión. En las mañanas pasa una cosa que yo amanezco con mucha energía. Y Enrique... Amargado. Buenos días. Buenos días. Este es nuestro primer vuelo que nos llevará a la casa. Vamos de Ibiza a San Padrín. Y luego, bueno, un otro vuelo. Este vuelo es... 40.500.000. Nada que salga. No. ¿Qué? Gracias por ver el video.